Hoy vamos a hablar acerca de la Primavera Árabe. La Primavera Árabe corresponde a una serie de manifestaciones populares en clamor de la democracia en los países árabes, principalmente del norte de África. Se considera el comienzo de estas manifestaciones el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Túnez. Durante su agonía, miles de tunecinos se revelaron en contra de las malas condiciones de las que el país estaba sometido, causando un efecto dominó en el resto de las naciones árabes. Las protestas de índole social estuvieron causadas por factores estructurales y demográficos, relacionadas a unas condiciones de vida duras arraigadas al desempleo y los regímenes corruptos y autoritarios. La Primavera Árabe, si bien había empezado como protestas populares, en varios países el asunto creció sistemáticamente y el alzamiento civil tomó un protagonismo generalizadamente. Principales conflictos. Túnez. En el caso de Túnez, la economía estaba a manos de pocas familias oligarcas que asumían muchas de las filiales de grandes empresas extranjeras. El gobierno de Ben Ali, además, estaba bien visto por la Unión Europea, con quien firmó un Tratado de Libre Comercio en 2008. El régimen de Ben Ali había logrado un crecimiento sostenido, pero concentrado en unas pocas clases ricas situadas en las costas norte y noroeste. Pero la pobreza se acentuaba en el resto del país. A partir de la crisis económica de 2008, se redujo el empleo y los salarios. Todo ello terminó desembocando la llamada de inmolación a lo bonzo el 17 de diciembre de 2010, que desató una ola de manifestaciones en Sidibusid, que se extendió desde las periferias de Túnez hasta su misma capital y terminó por derrocar al gobierno. Egipto. Siguiendo lo ocurrido en Túnez, las protestas en Egipto iniciaron el 25 de enero de 2011, donde decenas de miles de personas protestaban por las calles principales de las ciudades en busca de que el presidente Murabak cesara formalmente el gobierno. El 10 de febrero, Murabak cedió todo el poder presidencial al vicepresidente Omar Suleiman. Sin embargo, las protestas continuaron hasta que Omar Suleiman anunció que Murabak dimitía de la presidencia y cedía el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, quienes disolvieron el Parlamento, suspendieron la Constitución de Egipto y prometieron que habrían elecciones libres en un plazo de seis meses. Tras estas elecciones, el presidente elegido de Egipto dio a conocer que se promulgarían cambios constitucionales, lo cual ocasionó nuevas protestas populares debido a que estos cambios en la Constitución le daban poderes ilimitados a las fuerzas militares, entre otras prerrogativas. Como reacción a esta oleada de protestas, el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Abdul Fatah, lideró con ayuda del ejército un golpe de Estado que derrocó el 3 de julio de 2013 al gobierno. Libia. En Libia, la población civil también comenzó a exigir cambios en su gobierno. Las primeras manifestaciones fueron entre enero y febrero de 2011, provocando la inmediata reacción del gobierno, represión y violencia. Las fuerzas leales del gobierno comenzaron a luchar contra los opositores, quienes habían creado el Frente de Liberación Libia. Tras fuertes combates, lo que había iniciado como una manifestación terminó en una guerra civil, la primera en la primavera árabe. Rápidamente, la violencia se pagó por todo el país y la mayoría de las ciudades se desarrollaron combates entre los rebeldes y el ejército libio de Gaddafi. La comunidad internacional comenzó a intervenir en el país y la mayoría de los países mostraron su apoyo a la oposición, ayudándola en diferentes operaciones militares. Desde el mes de agosto, las fuerzas rebeldes comenzaron a avanzar muy rápido y tomaron la capital Trípoli. El 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue encontrado oculto en una guarida, tomado prisionero y ejecutado. Ese mismo día, la guerra civil acabó. Luego de la muerte de Gaddafi, los rebeldes iniciaron un proceso de transición en el gobierno. Sin embargo, eso trajo problemas para el nuevo gobierno, como son la pérdida de la autonomía económica del país, una mayor presencia del sector privado en la industria del petróleo y la existencia de milistas yihadistas que se disputan al gobierno el control de las áreas del país. Yemen. Enero de 2011, los ciudadanos yemeníes se rebelaron mediante una serie de manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. Los manifestantes yemeníes llevaban cintas rosas que simbolizaban la revolución de los yasmines, indicaban su intención de no violencia. La situación política y social del país emperó a lo largo de 2012 hasta que se logró la destitución de Salem con la llegada al poder de Mansur al-Hadi. Cuando Salem volvió a intentar recuperar el poder, el país al-Hadi se negó y este se unió a los rebeldes juncíes, que inicialmente se habían levantado en armas contra él. La guerra continúa donde combaten por un lado la coalición integrada por Arabia Saudí en defensa de al-Hadi y los rebeldes juncíes con ayuda de Irak. Siria. Mientras que la democracia triunfó en Túnez y en Egipto y la victoria rebelde en Libia está cada vez más cerca, hubo otro país en el que se produjeron grandes manifestaciones en contra del gobierno. Siria. El inicio del conflicto se dio en el año 2011 con una serie de protestas pacíficas en contra del gobierno de Bashar al-Assad. La represión violenta de las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil se alzara en armas formando el llamado Ejército Libre de Siria. En inicios de 2012 los rebeldes habían logrado dominar muchas localidades del país, pese a los ataques diarios del ejército que desembocaron en lo que se ha conocido como una guerra civil. Para 2013 la violencia en el país aumentó y los combates se vivían con mayor crueldad. Por otro lado, la globalización del conflicto ha dado lugar a diferentes apoyos a cada mando. En Occidente ha sido liderado por Estados Unidos y respaldan a los rebeldes y por su parte Irán, Rusia, China y Cuba apoyan fielmente al gobierno. El conflicto ya ha dejado más de 300.000 muertos, lo que se convierte en la guerra más grande de la última década, la crisis humanitaria más brutal del siglo XXI y el conflicto más sangriento de la primavera árabe. Muchas gracias.